Claro que sí, que esta situación produjo una gran herida entre ustedes dos. Fíjate, mira la carta, una gran herida entre ustedes. ¿Y sabes por qué esta herida? Aquí te lo vamos a detallar completamente. Y fíjate tú el mensaje canalizado que viene para ti. Me fui porque me sentía que no te amaba o sentía que no te amaba. Ya lo he superado y lo he aclarado. Así que vamos a ver entonces qué más viene para ustedes dos. Qué más viene después de todo esto que pasó. Y vamos pues a ver el final de esta historia. Así que te invito a ver la lectura. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo muy bien, mi gente bella. Vamos, atención a los solteritos. Aquellas personas que no quieren nada con el pasado. Aquellas personas que aunque han estado esperando el pasado y no viene, quieren ver si hay algo nuevo. Vamos a ver qué hay entonces para esas personas, ¿ok? Así que empezamos. Vamos a ver, ¿estarás listo o lista para recibir un nuevo amor o todavía no? Vamos a ver cómo está todo. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Voy a tomar estas cartas acá y voy a empezar con la trama. Uy, paciencia, paciencia. Aquí lo que hay que tener es paciencia, te están diciendo, ¿no? Soltero, epa, solterita. Aquí te están diciendo paciencia. Aquí dicen algo llegando a tu vida y que lo esperes. Que lo que tienes es que tener paciencia. Es todo. Ya el pasado quedó atrás. Ya el pasado. Yo espero que este algo que está llegando a tu vida sea ese algo que tú estás esperando. No es quizás si no estás esperando el pasado, ojalá no sea. Así que vamos a ver, porque si tú lo que quieres es algo nuevo y nada del pasado, tienes que tener paciencia, esperar con calma. Esto viene para ti porque viene lo que es del cura. Como dice el dicho, va para la iglesia. Aquí hay llamadas. Aquí hay comunicaciones. Aquí hay alguien que está como diciendo, sí, voy a hacerlo. Hay dos de copas. Mira lo que hay aquí. Esto significa nada más y nada menos. Este dos de copas, que es una alianza de amor que viene para ti. Así que no tengo pero la menor duda. El problema que yo puedo ver acá, honestamente, es que tú estás como quizás esperando o perdiendo la paciencia. Yo diría que no pierdas la paciencia. Que definitivamente te esperes, que lo que tiene que venir será cuando tenga que venir. Vamos a decir así. No es el tiempo aún, te están diciendo por acá. Tienes que esperar. Te tienen que decir definitivamente que esperes. Hay, hay porque hay. Lo que pasa es que tienes que darte, tener paciencia. Y es la primera carta que te sale, la carta súper importante, la carta del día para ti. Tiene algo llegando a tu vida y que le esperes. Vienen mensajes. Van a venir mensajes de amor para ti. Viene alguien hablándote. Viene alguien que quiere conversar contigo. Es alguien que quiere una alianza de amor definitivamente para ti. Fíjate, salieron cuatro copas aquí y ahora salieron dos copas aquí. Así que no es el tiempo aún, pero si te están diciendo calma, eso va a venir. Así que no desesperes. Yo creo que aquí el consejo más grande que te están dando o digamos el mensaje exactamente que te están dando acá, el consejo o el mensaje es que no pierdas la calma, que espérate, que tengas paciencia. Te sale esta gran carta, la carta de la paciencia, que es la carta del 14 o el número, un arcano mayor, pues que viene siendo la carta de la esperanza, de la paciencia, de la tranquilidad, de la conexión. Hay una conexión que viene para ti. Es una carta que viene definitivamente con muchísima conexión. Ese gran arcángel que está allí esperando nada más a que esto se dé, a acercarte a esa nueva relación, pero es algo que está llegando a tu vida y tienes que esperar. Es definitivamente esperar. Esa sería la fórmula y no es el tiempo ahorita, pero eso puede venir en cualquier momento. Quizás no es ya, ya, pero va a venir. Se está alineando. El universo te lo está alineando. Así que ahí está ese mensaje para ti. Qué bonito. Me pareció excelente. Magnífico ese mensaje para ti. Y aquí voy a arreglar esto. Voy a acomodar acá. Esto es un mensaje que te quería mandar un consejo que se me olvidó dártelo a mis solteros. Y dice, fíjate tú, aquí te dicen, al menos deja que el amor te extrañe, al menos por ahora. Así que date, toma la paz, ten paciencia, pues es lo que te quieren decir. Vamos ahora aquí. Voy a tomar un poquito de café. Y vamos a ver ahora con respecto a la economía, con respecto al trabajo, la economía. Una primera pregunta que quisiéramos hacernos es, es que mi economía va a mejorar. Alguien que está en una economía un poquito baja y quiere saber en qué momento o si va a mejorar esa economía. Vamos a ver en qué momento. Ok. Vamos a ver si mejora o no mejora. Ok. Así que vamos entonces a cortar. Así, así y así. Claro que va a mejorar. La economía se va, que va, se ve que va a mejorar. Claro que sí. Perdiste oportunidades en algún momento en tu vida. Si pudiste haber perdido oportunidades. Perdiste quizás, gastaste mucho dinero, desperdiciaste o malbarataste alguna parte de tu dinero en algún momento de tu vida. También puede ser. Y estas son lecciones que vienen de ti de vida, que vienen para ti de vida, para ayudarte o para hacerte ver que el dinero también hay que saberlo apreciar, que siempre hay que saberlo manejar, hay que saberlo administrar. El dinero viene, no es para que lo conserves ni lo tengas así como sin darle, sin gastarlo, sin darle ni un solo dólar a nadie. El dinero está allí, el dinero está allí para servirte, está allí el dinero para servirte, pero una cosa es que el dinero esté allí para servirte y otra cosa es que el dinero esté allí para que lo malgastes. Ojo con eso. El dinero se da cuenta cuando tú de verdad lo estás utilizando para una buena causa y también se da cuenta cuando lo estás utilizando para malbaratar. Ok, ahí la diferencia. Así que si hay un una, si se va a mejorar tu situación económica, claro que sí. Aquí dice movimiento, resiliencia, claro que sí. Vamos a ver, otra pregunta para aquellas personas que están trabajando. ¿Tendré un aumento de sueldo quizás en estos primeros meses? Sí. Viene un aumento de sueldo para los próximos meses. Claro que viene un aumento. Tú mismo te lo has ganado. Honestamente, sí, es hora. Quizás a lo mejor ha habido una, hay una gran reflexión. También alguien se está dando cuenta de que ya es hora de que haya un aumento para ti. Y sí, definitivamente hay decisiones. Hay quizás a lo mejor tú le puedas decir a tu jefe o hay un aumento o yo voy a tener que tomar otras decisiones porque yo necesito bla, bla. Pero sí, en efecto, no sé cuánto pueda ser. Si será suficiente para ti. Pero si hay aumento de salario, hay un aumento en los próximos meses. Para aquellas personas que están preguntando si viene un trabajo pronto. Pronto viene un trabajo para ti que no has tenido trabajo y viene pronto. No, no es pronto. ¿Cuándo puede ser? Quizás pueda ser más adelante. Claro que sí, puede ser más adelante. Pero en qué momento puede haber un más o menos en qué momento puede estar llegando este trabajo? Porque verdaderamente me siento como que me hace falta ya trabajar y no veo a tiempo divino. Me lo vuelven a repetir. Es que he sacado varias cartas y mira que dice estás listo cuando sueltes, cuando menos lo esperes, futuro y siempre me sale la misma carta a tiempo divino. Eso quiere decir que es cuando el universo así lo tenga previsto. ¿Cómo te explico? No te puedo decir más nada, sino cuando el tiempo sea divino, cuando el tiempo sea justo para ti. Yo sé que estás esperando trabajo. Sí, es cierto y te cuesta mucho, pero así son las cosas. Para aquellas personas que están trabajando ahorita y quieren saber si van a cambiar de trabajo. Vamos a ver. ¿Voy a cambiar de trabajo? No, no vas a cambiar de trabajo. No, estate tranquilo con lo que tienes. Estás bien ahora. No inventes. Espérate un momento más allá. No es el momento para tomar una decisión. Así que es mejor que te esperes. Como decir, poco a poco. Sigue con el trabajo con el que vas y más adelante sí. Por ahora no hay posibilidades y no es conveniente. Vamos pues ahora entonces. Entonces, sí, vamos con lo que es ahora para aquellas personitas que están esperando algo del pasado. Vamos a ver lo que nos dicen las personitas que están esperando a esa personita del pasado. O que quieren saber qué piensa ser esa persona del pasado contigo. Qué hay, cuáles son los planes, qué dice, qué piensa, qué va a ser. Todo lo que pueda pensar, sentir y actuar. Eso lo vamos a ver en estas cartas con respecto a esa persona, ¿ok? La persona que tienes en tu mente. Así que vamos entonces a ver lo que nos hablan. Vamos a ver aquí. Y voy a sacar aquí la trama. Esta relación, sinceramente, se terminó porque aquí hubo alguien que se metió en esta relación. Y mira lo que dice acá. Nos herimos con esto. Aquí los dos quedamos heridos con esta situación. Mira, mira, si te pones a ver la situación en la que están estas dos personas. Mira, cada quien está herido por su lado. Uno, porque a lo mejor cometió una falta con una tercera persona. Y la otra porque verdaderamente le dolió mucho lo que esa falta provocó o lo que hizo esa persona con esa falta. Pero aquí también te están hablando. Este oráculo te está diciendo regreso a casa. Una persona que quiere regresar a casa. Una persona que le dolió mucho el cómo se siente ahora. Una persona que sabe que cometió un error. Aquí lo tenemos muy bien claro. Cometió un error y que eso pudo producir heridas en el corazón de ambos. Esto no es que una sola persona está mal. Esto es como decir una lesión que se produjo una porque cometió el error de irse con alguien. Que aquí está la prueba del delito. Y se está dando cuenta pues de que cometió el error y por eso quiere regresar a casa. Y la otra persona porque está verdaderamente muy pero muy mal sabiendo que ese error se cometió. Y que piensa que esta relación pues se ha terminado. Ahí están los dos. Tú y esa persona. Vamos a ver ahora qué otra cosa más hay. Sí, mira, aquí se ve que verdaderamente esa persona rompió esa relación. Sí que te lo digo. Pero también estoy viendo por aquí que aquí hay una toma de decisiones que se va a hacer. Aquí pronto, prontito, prontito en su mente al menos está una intención de tomar una decisión. Y esa intención que tiene esa persona en su mente en este momento, no te voy a decir que ya lo está haciendo, de que ya está llegando, ni muchísimo menos. Sino que la intención que puede tener esta persona en este momento es el hecho de que quiere rematerializar o materializar desde cero esta relación de nuevo. Vamos a ver aquí qué te puede estar diciendo esa persona. ¿Qué te puede decir? Dice muchas veces que no te amaba, pero los celos no me dejan dormir. Ahora esta persona por eso quiere regresar, porque después de todo lo que ha pasado, a lo mejor tú después de que viste que esta persona y tú terminaron y que esta persona estaba con alguien o se fue con alguien. Quizás a lo mejor tú quieras rehacer tu vida de alguna manera y esta persona que te dijo me voy o me voy con alguien porque ya no te amo. Pero ahora resulta que los celos le están dando hasta por los tequeteques, como decir, le están dando hasta por la cédula. ¿Cómo te explico? No, así son las cosas de la vida. Vamos a ver aquí qué dice. Mira. Es un rey de bastos que es un caballero de bastos que se está dando cuenta de las cosas que están pasando. Sí que se está dando cuenta, pero también tenemos que entender que aquí hay un poquito de, digamos, como de cierto orgullo. Una persona que quiere regresar a casa, pero después de todo lo que pasó aquí, que lo estamos viendo, es una persona que le está costando. Si veo que no está bien en donde está, yo siento y presiento que esta persona, este jueguito que tuvo, se le terminó, se le acabó. Y de hecho, mira el resultado final, mira el resultado final para que lo sepas. El nido se vuelve otra vez a hacer. Aquí está este par de conejitos ya con unos bebés al lado. Este nido se vuelve otra vez a dar. Este es el resultado final. Y el consejo del tarot es que, el consejo del tarot es que esperes, no te vayas tú de bruces, no vayas tú a buscar nada. Deja que sea esta persona quien tenga que venir a buscar. Y sí, te lo digo también, como te digo una cosa, te digo otra. Aquí esta persona está, honestamente, que no puede, no puede con esa, digamos, con ese, como digo, con ese apego que tiene ahora. Es un apego muy grande que tiene. Y mira cada quien como se ve por su lado. Cada quien se ve verdaderamente muy herido. Uno porque se arrepintió o se está arrepintiendo de lo que hizo y quiere regresar a casa. Y la otra persona porque siente que todo se ha perdido. Todo se perdió, pero no todo está perdido. No todo está perdido porque aquí estamos viendo entonces como resultado final de nuevo el nido que se vuelve a reconstruir. Esto quedó en el pasado. Esto es parte de ese pasado que produjo esta gran herida. Pero que se va, se va a ir, como decir, se va a ir mitigando. Aquí van a ver muchas cosas. Aquí van a hablar de muchas cosas. Aquí esta persona definitivamente se va a dar cuenta de todo lo que hizo, de todo lo que pasó. Y bueno, sí, vienen mejores momentos para ustedes. Y aquí dice, oye, mira el consejo que te están dando aquí. Perdonar es poder. Si tú perdonas, quizás a lo mejor tú puedas seguir adelante con esta relación. Si no perdonas, olvídalo. Porque si no puedes perdonar, tú no puedes continuar con una relación así. Tienes que perdonar primero si quieres de nuevo entrar en esta misma relación. Y ya para finalizar, mi querido, vamos a ver un mensaje canalizado para ti. Y dice lo siguiente. Me fui porque sentía que no te amaba. Justamente lo que te están diciendo por aquí. Ya lo he superado y lo he aclarado. Una persona que se fue porque pensaba que quien a quien quería era a esta otra persona que se le atravesó en el camino. Y ahora resulta que Nanay Nanay era una simple ilusión, era un espejismo, era un capricho, quizás nada más. Y ahora, estando con esta persona y estando lejos de ti, empezó a ver esa comparación y se dio cuenta de que Nanay, de que realmente es contigo la situación y por eso el regreso a casa. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.